¿Te gusta el perrito? Sí, mucho. A ver, presémoslo. 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 No sé qué tienen en tus ojos, no sé qué tiene en boca. A ver, presémoslo. A ver, presémoslo. Si quieres, te puedo hacer una demostración de fuerza. A ver, presémoslo. A ver, presémoslo. A ver, presémoslo. A ver, presémoslo. A ver, presémoslo.